Anoche te soñé, hoy ya no sé qué hacer conmigo Tal vez no quise ver el pies donde encontré El sol Esta noche lo entendí, estoy perdido y yo ya no puedo resistir Es tarde y sentí que el amor murió No, yo solo fui un error Y aunque muero por volver, me voy Ayer me equivoqué creyendo que la vida es un juego Y puedo así jugar contigo Y cuando siento que no existe más que hacer que huir de aquí Y me aferro a continuar por ti Esta noche lo entendí, me estoy partiendo en dos Y ya no puedo resistir Es tarde y sentí que el amor murió No, yo solo fui un error Y aunque muero por volver, me voy Hoy Anoche te soñé, hoy ya no sé qué hacer Tanoche te soñé, hoy ya no sé qué hacer Tanoche te soñé, hoy ya no sé qué hacer Otra noche se fue un error De lo que el amor murió